¿Qué tal mis queridos B-Rowers? Hoy va a ser la segunda parte del Micking Off de Little Grasshopper. Pues sí, hoy vamos a hablaros de la producción de la Grasshopper. Lo que pasa es que, bueno, sabéis que en lugar de explicaros yo, os lo va a explicar él. Hola, muy buenas. Hoy estamos envasando. Han pasado, pues, 21 días como en la película esa de los zombies. Solo que nosotros en lugar de zombies lo que tenemos es cerveza a puntito de meterla en las botellas. Aquí tenemos la máquina. Esta maquinita de aquí. Que llamamos la vaca por las cuatro cepillas. Que la estamos ahora mismo, bueno, pues yo voy a estar desinfectándola. Aquí tenemos un cubo con paracéticos que es muy importante desinfectarla antes de utilizarla. Porque, bueno, si no, pueden haber contaminaciones. Bueno, pues, esto lo que llevo en la vaca por las cuatro cepillas, como ya he dicho antes. Y, bueno, básicamente es un método muy sencillo. Se coge la bomba y se desinfecta. ¡Hala! Ya está. Luego la cosa se va llenando. Y si no se llena, pues la ceboleca va. No me te pongas tonta. No te pongas tonta. Y entonces ya empieza a batear y a llenar. Así que, bueno, no hay mucho secreto. Pero, más que secreto es, todo el tiempo que tienes que estar aquí, me te saca, me te saca. No seáis cochinos. Botellas. Me refiero a botellas. Así que, bueno, pues podemos pegar aquí toda la puñetera mañana para llenar todo esto de esta deliciosa graso. Bueno, y eso no es todo. Ahora le toca a Jordi, pues ir colocando las chapitas con esta máquina semi-manual. Semi-manual porque necesita una mano para poner la chapita y para darle a la palanca. Pero, bueno, por lo menos como es hidráulica, pues cierra el sol a la botella. Al menos eso sí que no es. Sí, al menos no... Se ha alcanzado como una física manual. Sí, porque las manuales son horribles. Hay cerveceros que aún las tienen y son... Madre mía, madre mía. Y luego ponemos las botellas en estos carros para que haga la segunda fermentación en botellas. Que van a ir directos a la cámara de maduración, donde pues harán esa segunda fermentación que comenta Jordi. Dos mil años más tarde. Bueno, ya tenemos todo embotellado. Lo que vamos a hacer es empujarlo como camellos hasta el almacén refrigerado para que esté allí unos buenos días a una temperatura de... ¿Cuánto Jordi? Entre 18 y 20 grados. 18 y 20 grados. De esta manera podrá hacer lo que viene siendo la segunda fermentación en botella y nos quedará de rechupete. Y esto es la cámara de maduración. Como podéis ver, no es más que un cuartito refrigerado, pero que nos va a mantener la cerveza a la temperatura que necesitamos. Bueno, pues ya ha pasado el tiempo de maduración adecuado. Lo que vamos a hacer es ponerla en la etiquetadora para ponerla en las etiquetas. Es ese trasto que tengo ahí atrás que hace ese ruidito tan feo. Y así es como funciona básicamente. Le decimos que es semi-manual, porque aunque es automática, como no le des con la mano al rodillo, pues no la engancha. Pero que queda bonita. Dale, dale la vuelta. Que se vea entera. Al otro lado, al otro lado. Ay, si es que es tan bonita. Y está tan rica. Bueno. A veces pasa. Se nos engancha alguna así en plan tonto y bueno, pues son pérdidas, pero ¿qué le vamos a hacer? Sí, lo sé. En realidad era yo, pero hace unos días. Claro, evidentemente no os lo va a explicar Regina Falangi ni Ken Adams. Son dos personajes muy majos, pero no quiero que salgan en un vídeo tan serio como este. Pues después de explicar cómo se hace, cómo se envasa y cómo se etiqueta, os voy a enseñar a cómo se degusta. Y bueno, es muy importante saber cómo se hace una cerveza, pero también es muy importante saber... Ay, qué sonido tan hermoso. Cómo hay que degustar una buena cerveza como es Little Rush Hopper, que es una cerveza a la que, bueno, nos gusta llamar una de las nuestras porque es que es algo muy personal, ya que estábamos pensando qué podíamos hacer con ella y dijimos, vamos a sacar una cerveza que sea para todos los públicos. Entonces decidimos hacer algo que realmente es prácticamente para todos los públicos, porque hablamos de una sesión IPA. O sea, a alguien que le gustan las IPAs se la puede beber, pero a alguien que quiere algo que no sea demasiado fuerte también se la puede beber, ya que son solo 3,8 grados. Además, si a alguien es celíaco y le gustan las IPAs y quiere algo suave, Little Rush Hopper es una cerveza que es, como podéis ver aquí, es una cerveza sin gluten. Lo cual es muy importante porque, como creo que ya he comentado en algún vídeo, mi madre es celíaca y esta cerveza le gusta mucho. Así que hubiera sido muy feo por mi parte hacerla con gluten. Feo o no, nos vamos a beber esta pedazo de maravilla que, mirad qué color tan hermoso, si es que... Escuchad, escuchad. Es una cascada maravillosa. Voy a partir el dedo para que veáis bien cómo crece la crema. Hay gente que a esto no le gusta hacerlo, pero a mí sí, así que lo hago, porque es mi cerveza y es mi vídeo. Así que... Digo que hay gente que no le gusta porque hay gente que prefiere dejar aparte la levadura, aparte de la cerveza, porque dice que así es más limpia. Yo creo personalmente y profesionalmente que la levadura es como echarle esa pizquita de sal a la comida, así que dices, le da ese toque de gracia. En fin, podemos ver una cerveza rubia, algo turbia. Es turbia porque lleva avena. Y ya que yo digo siempre que si no lleva avena, no es hija mía. En fin, podemos ver un pedazo de corona bien hermoso. Lo podéis ver, es que es tan bonita. Tiene una aguja prácticamente imperceptible. Porque en algún punto hay alguna pequeña subidita de gas, pero bueno, como la levadura es de tipo americano, el gas suele ser muy, muy integrado, al igual que las cervezas inglesas. Y entonces hablamos de una cerveza que no va a dar mucha burbuja en boca. Pero bueno, para eso primero tendremos que ir primero a nariz. Me gusta mucho el aroma de esta cerveza porque, bueno, digamos que me recuerda un poquito a esos viejos tiempos cuando iba con mi abuelo al herbolario. Y en la plaza de mercado había un señor que era herbolista y tenía unas hierbas. Y bueno, digamos que la hierbaluisa que le echamos a esta cerveza es lo que a nivel personal me recuerda más al aroma de las herbolisterías. Y claro, no huele a herbolistería, huele a hierbaluisa y huele a lúpulo fresco porque, bueno, digamos que lleva bastante, una carga bastante buena de lúpulo en el Whirlpool, como visteis en el vídeo anterior. ¡Ay, pero qué bonito! ¡Mira cómo cae! ¡Que se vaya mezclando bien! ¡Parece una cascada! ¡Claro! ¡Como es cascade! ¡Ah! Que es lo que le da este aroma tan cítrico y tan fresco. Lo que pasa es que, claro, no deja de tener un toque que, bueno, recuerda a las infusiones frescas de hierbaluisa porque es que lleva hierbaluisa tanto en la cocción como en el Whirlpool. En fin, yo es que este aroma me agrada mucho porque, además, se me hace la boca agua. Es tan fresco, tan cítrico, tan aromático. El cascade tiene ese, llene ese cuá de aromas frescos y un punto vegetales que acompaña también con la hierbaluisa, que es a la vez de vegetal, es un toque muy cítrico. Y, bueno, vamos a boca. Vamos a boca porque es que se me va a caer la baba. ¡Ay! No es porque sea mía, pero está muy rica. Es una cerveza que ya en nariz nos dice lo que vamos a encontrar en boca. Notas muy marcadas de cáscara de limón, de hierbaluisa, notas de geranio, de pétalo, de flor. Ese amargor sabroso y suculento del lúpulo cascade que nos aporta ese sabor más americano, más intenso. Pero, ojo, un sabor más americano, pero producido aquí en Cataluña, de la mano de Biolupulus. Así que es una cerveza, bueno, que además elaboramos con materias primeras bastante próximas, ya que, digamos, Jordi tiene la hermosa costumbre de comprar malta a base de una maltería local, que compra, una maltería local, que compra cereal local y lo maltean, y entonces se hace, digamos, una producción de una cerveza que es realmente muy, muy, muy local. Ya sé que la cerveza artesana local es un producto local, pero los productos que se suelen utilizar, por desgracia a día de hoy, vienen muchos de fuera. Lúpulos, maltas, básicamente porque la cerveza artesana aún es muy joven en este país y los productores de maltas todavía no han acabado de arrancar. Pero, sin embargo, Grasshopper sí que utiliza malta de un productor local y lúpulos de un productor local. Y más local no puede ser, porque es una de las muestras. Y esta es de rica. ¡Ay! 3,8 grados. Muchísimo sabor. Buen cuerpo. Porque la avena, además de ayudar a la retención de la crema, nos da ese carácter un poco más denso en boca. Y da la impresión de que realmente nos estamos tomando una hipa de tomapán y moja. Sin embargo, es una excesión. Porque, claro, como he dicho antes, queríamos que fuera un poquito para todos los públicos. Y tuvimos los santos bemoles de sacarla en pleno invierno, la primera vez que lo hicimos. Porque, bueno, a mí se me va un poco la perola y dije vamos a hacer una cerveza ligerita para el invierno. Que a la gente le apetecen cosas frescas en invierno. El caso es que estoy muy orgulloso de esta creación conjunta con Jordi con nuestra marca colaborativa Districta X porque es que creo que además, creo que este lote este lote nos ha quedado de rechupete porque ese amargor tan jugoso hacía tiempo que no lo tenía. Y yo creo que se debe, quizá en parte, a que ha podido corregir un poquito el tema de las maltas porque ya es la segunda vez que utiliza las maltas ecológicas Ecológicas, porque además es una cerveza ecológica Pues ha podido corregir el tema de las maltas ecológicas locales y ha conseguido que Grasshopper vuelva a ser la cerveza que en un principio era que es con cuerpo, sin gluten, poquito alcohol y muchísimo sabor. Bueno, pues eso es todo. Básicamente ha sido un vídeo muy grato de hacer porque ya sabéis que me encanta la cerveza por eso me dedico a ella. En fin, solo me queda deciros que... Si os está gustando el vídeo pues muchísimas gracias si le dais al like. Si no os ha gustado el vídeo porque no os gusta la cerveza insisto en que no sé muy bien qué hacéis mirando esto así que cerráis la ventana y no hay ningún problema. No dejéis de darle al botón de seguir para que podáis ver todos mis vídeos y no os perdáis ninguno. Compartidme con vuestros amigos, vuestras amigas, vuestros familiares con toda aquella persona a la que queráis y que... Compartidme sobre todo con aquellas personas que no pueden tomar gluten y que se quieren tomar una buena cerveza de verdad, leches porque es que esto es un cervezón muy fácil de beber. Porque hacemos buena cerveza pero la hacemos desde aquí desde el corazón. Así que por favor compartidme que quiero ser internacional muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. No me gusta, no me gusta. No, 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 si luego voy pegando cortes Es que se me olvidan las cosas Es que a mitad de las cosas se me olvidan que tengo que hacer unos cortes que luego los cortes me sirven para hacer las tomas falsas.